Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de GTA Y bueno, en teoría hoy iba a hacerlo en streaming, ahora cuando estéis viendo el video Lo que pasa es que hoy me he levantado, es mi cumpleaños Y me he encontrado con el regalito de una migraña de estas Las que me duran una semana fácil Así que tengo un dolor de cabeza importante Y como sé que luego por la tarde voy a tener un dolor de cabeza mucho peor He decidido grabarlo por la mañana Y así lo tenéis por la tarde, por lo menos tenéis video Que si lo hubiera dejado por la tarde seguramente no os subiría Y hoy he decidido que como quiero hacer mucho el monger Me he puesto aquí el tanque, voy a liarla hasta coger las 5 estrellas Y voy a intentar quitarme las 5 estrellas volando con este avión, ¿vale? No sé si va a salirme la verdad Pero bueno, yo voy a intentarlo, voy a liarla aquí De hecho me he puesto en esta postura Porque así salgo y tengo el avión muy muy cerca Y podemos liarla Y lo que me ha jodido es que iba a coger toda esta pista para salir Y se ha puesto ese avión acá encima, ahí en medio, ¿lo veis? Así que lo primero que voy a hacer es Mandar a tomar por culo ese avión Con lo que ya llamaremos la atención de la policía seguramente Bueno, si se quiere morir porque la hostia está duro La hostia, pero mira, 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 que no sé Que no revienta tú ¿De qué está hecho ese avión? La hostia ¿A que me pillo ese? Bueno, que muchos me habéis dicho que se pueden pillar los aviones grandes Moviendo el tren de aterrizaje y eso Pero yo no he visto ningún vehículo que me permita mover las escaleras Hacia un avión, la verdad Creo que es que no le dan, ¿no? Exacto, es que no están llegando las Los misiles estos, ¿no? Los obuses Pues nada, vamos a darle a ese ¡Ah, es así, eh! Voy a tener cuidado, a ver si le voy a dar el que tengo aquí al lado Con la tontería Ché, pero no viene a Apoli o qué No, no va a venir No, no, no viene Pues vamos a, vamos a liarla, ¿no? ¡Ah, ja, ja! Y ahí vienen, ahí vienen Vale, vale, voy a volver a la posición que estaba Ahí más o menos Ahí Debería de alejarme un poco Porque van a empezar a venir policías y helicópteros Y la madre lo parió Y se va a complicar la cosa Y al final estoy viendo que se Mira, si me voy a mover un poquito Y luego si eso me muevo hacia la posición que hace falta Pues si no, estoy viendo que lo que va a pasar Es que se va a cargar el ¿Qué malo viene, no? ¿Qué malo viene el helicóptero? Mira, mira ¡Ja, ja, ja, ja! Y el coche también viene muy embalado ¿Qué ha pasado? ¡Oh, que no le he dado! Eso es lo que ha pasado ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! Vienen más por aquí, ¿no? ¿Parece? Sí, 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 sí ¡Venga, ja, ja! Vamos a sacarnos las 5 estrellas rapidito Y luego haremos otras cosillas como Bueno, algunas de las que me pediste en el anterior video que no pude hacer Que ya luego vi los comentarios Una vez que pude Porque claro, con tanto saluda, saluda Pues no pude ver nada de lo que me pedíais, chicos Así que haré, pues por ejemplo De tirarme en bici desde la montaña O cosas así, ¿vale? Ahora iremos para eso Pero primero quiero intentar quitarme las 5 estrellas No sé por qué, me apetece probar Bueno, ya me he quedado a poco para tener 5 estrellas, ¿no? Que me estoy cargando aquí ¡Joder! Ahí Ahí otro Ahí Otro coche de policía Y otro coche... Tengo que intentar tener cuantos menos coches de policía, mejor Porque si me salen muchos Y los tengo cerca Va a ser una locura Mira, mira, ya me está haciendo el FBI Así que ya tengo esta puntito de las 5 estrellas, chicos Ahí estamos Tengo que intentar tener cuantos menos coches Mejor cerca Porque si consigo un coche cerca La voy a tener muy jodida para quitarme los de encima Y para que no me maten intentando entrar en el helicóptero Porque si además se fijáis Tengo a Franklin con media vida Porque me van a estar atropellando ante unos cabrones Así que lo tengo muy muy jodido Voy a intentar moverme poco Ya sé que os gustaría más si me moviese más Pero Que si me muevo va a ser una locura ya Ya tenemos las 5 estrellas, ¿no? Bien 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 Vamos por aquí Un helicóptero aquí al lado Bueno, no le hemos dado Pero vamos rápido Corre, 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 corre Oh, con pirueta y todo, chaval Vámonos de aquí Bueno, se me ha puesto un coche en todo el medio Será joputa No, no me rompáis el avión, cabrones Me piro Me piro Me piro Hasta luego Vale, ahora quiero mirar algún sitio molón Mira, por aquí A mí me han dicho que Cogiendo por este río de por aquí Por aquí te libras de la poli como quieres Por esta zona aquí, por este lago Así que vamos a ir hacia allí Y a ver si es verdad, ¿no? Aunque bueno Yo me imagino que 5 estrellas Llevando un avión Será facilote Quitárselo encima Porque los helicópteros Bueno, la verdad es que con este avión Igual es jodido Porque el helicóptero Casi que corre lo mismo que el avión Pero bueno Bueno, se que corre lo mismo Mis pelotas ¡Ja, ja! Mira que no llegan ya Esto está hecho, chavales Esto está hecho O sea, lo que nos manden un caza Que lo hacen muy poco Pero nunca he volado con 5 estrellas Así que igual sí que lo mandan Uh, esta zona está vigilada encima Me están mandando cosas Pero no se pueden A ver, es un coche Un coche de todo Pues que da para ti Me parece que sí, ¿eh? Que nos vamos a quitar A 5 estrellas en un pli-plas ¡Ay! ¡Ay, que los motores fallan, tú! ¡Ay, que los motores están fallando! ¡Uh! Verá que no llegamos Verá que no llegamos A quitarnos a 5 estrellas Porque llevo los motores jodidos La hostia Voy a subir todo lo que pueda Así que si los motores están jodidos Por lo menos tardaremos en caer, chicos Así que voy todo lo alto Que pueda, que pueda, que pueda Mientras voy hacia delante Porque si no Mira, mira, mira Cómo se escuchan los motores parándose ¡Ja, ja! ¡Qué mal rollo, chaval! ¡Ay, Dios! Yo se ve todo lo que pueda Venga, saco A saco A saco Llevo paracaídas Creo que sí, ¿no? Venga, sube, sube, sube Si llevo paracaídas Pues mira, me tiro en la montaña esa Y aunque no sean bici Me tiro en las motos que hay allí Bueno, otro helicóptero Tú y mira cómo llevo los motores ya ¡Oh, que el avión se cae! ¡El avión se cae, chicos! ¡El avión se cae! ¡No! 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 Y el motó está reventado, tío ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tengo que bajar antes de que explote Tengo que salir antes de que explote Pero no sé si tengo paracaídas ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Y está la policía esperándome Venga, venga, para el agua Venga, que puedo... Ojalá que no explote Ojalá que no explote Ojalá que no explote Hombre, tengo el motó apagado No debería explotar por tener fuego en un... En un eso Venga, por lo menos al agua, tío Que ahí no me mato Venga Controlo suficiente Venga Venga Me cago en la hostia Que me voy a matar ¡Ja, ja, ja! ¡Que me lo revientan! ¡Que me lo revientan! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube! ¡Me tiro! ¡Hasta luego! ¡Abre el paracaídas, imbécil! Madre mía No sé cómo nos ha matado No sé cómo nos ha matado, chaval Bueno 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 Hostia Cómo tengo aquí a Franklin, ¿no? Que se puede llevar nadando aquí horas, colega Madre mía Vamos a buscar algún vehículo por aquí, ¿no? Una moto o de agua o lo que sea Vamos a subir rápido ahora Corre Sube Sube Mierda Se ha girado, ahora me van a ver, tío A ver Para abajo ¡Uepa! Venga ahí A ver si nos los quita Mira, como me los quité encima en el agua Me río ya y todo Lo malo es que no tengo ni idea Donde podemos encontrar aquí una moto de agua O algo, tío Y me parece a mí que va a estar Muy jodido, ¿eh? A ver, a ver, a ver Un vehículo, tío Un vehículo Por ahí parece que viene una lancha, ¿no? ¿O algo? Hostia, pero será de la poli, seguro Míralo, míralo, míralo 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 tú ¡Uh! Que no nos libramos de las cinco estrellas, ¿eh? Que me da a mí que no nos libramos de las cinco estrellas A ver si te ha quitado una lancha de esta, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, que dice, chaval! ¡Qué va, qué va, qué va! Con otro avión seguramente si lo hubiéramos hecho Con uno de estos pequeñitos De los que corren un montón Pero con ese no podía Pero es que la putada de los pequeñitos Es que si saco de garaje el tanque Y luego saco el pequeñito El tanque desaparece Lo ponga donde lo ponga Entonces, claro, es una putada Porque no puedo coger uno de los aviones buenos que tengo Tendría que irme a saber dónde A buscar un avión de esos Ponerlo ahí al lado Y entonces coger el tanque Sería un locurón Pero algún día lo haremos Algún día lo haremos Lo aseguro que las cinco estrellas me las quito yo Aunque sea en tren Me da igual Vale, vamos a ver Vamos a hacer lo de la bici Y bueno, me dijiste que quería ver también La diferencia entre las bicis Voy a comprar una bici y os lo digo, ¿vale? La diferencia entre las bicis es la siguiente Esta última Que vais a ver ahora en cuanto entre la tienda Aquí La última, la más cara Simplemente es como una bici de paseo ¿Vale? No tiene nada especial No hace nada raro Ni nada, ¿vale? Estas dos No, estas tres, perdón Los que tienen el manillar así como de carrera Lo que tienen es que cuando le das al RB Lo que hacen es que van como más rápido Corren más, ¿no? Y luego estas dos Que son las normalitas Lo que hacen es que cuando le das al RB Saltan Que por eso me gusta esta sobre todo, ¿no? Porque es la mejor de las dos Es la que me gusta Pero vamos, me voy a coger una de estas De 2500 para que veáis Lo de correr Que la verdad es que es un puntazo Todo lo que corre Y como no vamos a tirar montaña abajo Yo creo que mola más lo de correr Que lo de saltar Así que nada Vamos a A coger la bici Lo único que vamos a tener que llegar Hasta la montaña Igual os hago un cortecito O lo que sea, ¿vale? Voy a montar así Para ir como siempre Más rápido Y si veo que no salimos muy lejos De la montaña Pues Pues vamos andando Y si no, pues vamos Voy y lo hago yo por mi cuenta Y ya está A ver, a ver Del garaje este tío Es que creo que está bastante Bastante lejos de la montaña Pero bueno Que pone Tequila, lo siento No debería haberte involucrado en esto Bueno, no sé de qué me hablas Pero bueno Ah, por cierto Los que me preguntáis tanto Que por qué tengo tanto dinero Tanto dinero Cuando te pasas el juego Te dan directamente 22 millones Con cada personaje Así que ya sabes Por qué hay tanto dinero Una vez te pasas el juego Con todo bien hecho Te lo dan todo así Toda la pastaca ¿Vale? Que muchos me lo preguntáis Yo lo he hecho con una partida guardada Pero Aún así Cuando te lo pasas Te dan esa pasta Así que no No os preocupéis por dinero Porque si te pasas el juego Y lo dejas ya hecho Vas a ir con pasta Para aburrir No vale Evidentemente esa pasta No vale para la online Pero Tienes esa pasta A ver, a ver, a ver Y la policía aquí liándola Tío En mi garaje ¿Por qué me mandas aquí? Esto no es lo que yo quería, tío Eh, yo quería Vamos a ver ¿Dónde? ¿Dónde he traído yo a...? Lo he traído donde no era, chavales Lo he traído donde no era el taxi Tú, tú, tú Espera, espera, espera Eh, eh Eh, taxi Eh Será posible Y se pira A ver, aquí un taxi Venga, venga, tú Tranquilo, para Para, 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 para Para, para No me pilles, hombre Ese, tú Sal de ahí Llévame a mi banda A ver Quiero que me lleves A mi depósito de coches Tío A ver, ¿esto qué es? Desguace Ah, claro Le habré dado ahí El desguace de coches Aquí, chicos Ahora sí Pero bueno Por lo menos Me tenemos la gracia De que yo no sabía Que se podía echar a uno Que estuviera llevando ya en el coche Yo pensé que Que no podías hacer eso Y te diría No, no, está ocupado Venga, hasta luego Y tendrías que robarle el coche O alguna movida Y por eso también me ha preguntado alguno Si se puede trabajar de policía Bombero y eso Y de taxista Sé que de taxista sí Porque lo he probado ¿Vale? Igual que pasaba creo que en el San Andreas Pero No sé si de policía y bombero también Que sé que Antiguamente se podía No sé ahora si se podrá o no Porque Ya os digo Ni he pillado un coche de policía Sin estrellas Siempre les he pillado en plan Venga, huyo O cosas así Ni tampoco me molestan Con un camión de bombero Ni una ambulancia Y nada así Así que No sé Ya lo probaremos en un vídeo Y eso Oh, qué guay Me han puesto la moto en verdecito La bici quería en verdecito Y todo Vale, ahora veréis Que estas bicis son Súper rápidas De hecho la última No tiene lo de correr Pero aún así Es rápida de narices Pero esta es mucho Mucho, mucho más rápida Sale ahí con el Con el gorrito De bici Estas típico de Mira, fijaos, eh Esto es la velocidad normal Y ahora yo Si le doy al RV Se inclina, ¿veis? Y ya vas Vamos Vas voladísimo No gira mucho Cuando vas así Pero para ir por carretera Y eso Es un puntazo Porque vas muy, muy rápido La verdad De hecho vas más rápido Que algunos coches incluso Vale, ¿dónde está la montaña acá? La montaña acá está A tomar por saco ¿No me han dicho? Bueno, pues tampoco tanto, eh Pero bueno Aún así Aún así Haréis un corte por aquí Y os lo traeré directamente En la montaña, ¿vale? Venga, nos vemos ahora Bueno chicos Aquí estamos en lo alto de la montaña En una de ellas, claro Y nos vamos a tirar por aquí Y esto lo he querido traer Porque esto lo vi yo Al principio Cuando tuve el juego Cuando grabé el primer capítulo Dejé de grabar Y me puse a mirar Mongoladas Y me vine aquí a la montaña A ver si encontré alguien con bici Y me encontré esta cosa de aquí Y hay una cosa que no enseñé Una cosa que no enseñé Aunque ya lo vi Después vi un montón de vídeos de Kiris Que lo hacían Y me resultó curioso Porque yo ya la había visto Hace un porrazo de tiempo Pero bueno A ver Ay, no tengo más pistolas Bueno, pues lo hago a puños, ¿vale? Para no llamar la atención Que no es el interés ahora Después siempre nos viene la poli Y nos juega los planes ¿Ves esta bola de aquí? Pues esta bola de aquí Puede hacer así Espérate Pega Puñetazo Ahí, ahí, ahí Otro Pega, pega Otro puñetazo Venga Y ahí va la pelota Montaña abajo A ver, atropellaremos a alguien No, ¿no? Uy, se ha parado Ay, que los ha atropellado Ay, sí, sí Que ha atropellado a alguien Sí Mira, mira la bola Mira, por ahí vamos a bajar Con la bici ¿Qué os parece? Nos tiramos por aquí Con los Con los arbolacos Venga, va Vamos a tirarnos con la bici Por ahí a los locos Mi bici Mi bici Que me la roban No Venga aquí Vale, va Mi bici Vamos ahí Vamos a una muerte segura Chicos, a una muerte segura Ponte el casco, hombre Que te matas Vamos Me voy a poner en postura De correr un montón Ay, que me mato Ay, que me mato Madre mía No sé cómo no me he matado ahí Dios 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 Espérate, por aquí creo que había Ey, la bola Por aquí creo que había un camino Sí, sí, sí Por aquí puede ser Espérate, había subido otra vez Creo que había un camino Por aquí, ahí arriba Que es para tirarte a lo loco Mira, sí, sí, sí Por aquí puede ser Espérate, vamos a subir por aquí Y ahora vemos dónde está el camino ¿Vale? Vamos a subir por aquí Por aquí, por aquí Había un senderito ahí arriba Donde estábamos Vamos Franklin Tú Puedes Tengo que tener al pobre Quemadísimo Porque lo he traído desde allí Hasta aquí, chaval Que se ha metido un paseo De la hostia Quiero recordar que ahí arriba Había un caminito Que es justo para esto Para tirarte con la bici Y que hay saltos Y no sé qué movida Vamos, yo he recordado Y lo he visto Porque me acuerdo que una vez Me tiré con el coche Y hice un salto eso Acrobático por la cara Y me hizo un montón de gracia A ver, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vale, ya estamos en el sendero ¿No? Por aquí en el sendero Creo que es aquí Puede ser No me acuerdo Por dónde era, tío Había un camino No, es más para adelante Creo, ¿no? A ver, por aquí Por aquí, por aquí Aquí, aquí, aquí Creo que era Vamos para abajo ¿Es por aquí? No lo sé Pero yo me he tirado por aquí A saco Venga, vámonos Uy, me mato Por ahí, brain Ah, pues estábamos yendo bien, ¿no? Sí, pues sí Pero aquí lo que pasa Es que ahí vaya Por aquí, como vaya, me mato, tío Bueno, pues voy a bajar Por aquí al lado Que he visto que hay un boquetillo, ¿no? Venga ¡Vamos para abajo, chavales! Que nos matamos Bueno, aquí me voy a ir Con un árbol seguro Vamos ¡Uh! Como si nada, tú Pero esta bajada es muy pobre, ¿no? Aquí como que ni nada Yo quiero más Así más Entre montaña y cosas así, tío Pero esta bajada es muy triste Tenemos que ir a la montaña Más bestia, hombre Tenemos que ir Venga, tenemos montaña a través Si vamos así No tiene gracia Tenemos que tirarnos a lo loco A lo loco Sin carretera ni hostias Una bajada ahí De esas súper salvajes Vamos Vamos, tú puedes A ver, ¿por aquí qué hay? Si me tiro Una carretera al fondo A ver, eh, eh Frena, frena, frena A ver, vale Esto ha estado suficientemente ¡Oh! ¡Oh! Esta bajada, chicos Esta bajada ¡Mirad, tenemos un túnel ahí abajo! ¡Uh! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto loco Venga, velocidad punta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Que hay un caminito por aquí, tú ¡Uy, que me como el árbol! ¡Uy, que me como eso! ¡Ay, que me mato! ¡Ay, que me... ¡Ay! ¡Ah, por el túnel, por el túnel, por el túnel! ¡Por el túnel! ¡Vamos! ¡Uy! Por el túnel Y esto que nos llevará ¡Guau o algo! ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! ¡Vete más velocidad, hombre! ¡Uy! ¿Eso qué es, tío? ¡Un cerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! A ver dónde llegamos por aquí ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Tengo que... ¿Puedo disparar de la... ¡Oh! Tengo que encontrar un bicho, tío Un bicho Y dispararle desde la moto, tío Sería la hostia ¡Uy, de la moto! ¿Qué digo yo? La moto, tío Si esto es una bici Mira, y otra montaña Vamos a subir allí, ¿no? También ¡Ah, toma por saco! ¡Venga! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Venga, tú puedes! ¡No! ¡Hostia, se queda la bici ahí! ¿En serio? ¡Ah, montate en la bici, tío! ¡Monta! ¿No te montas? Ahí ¿Dónde está la bici? Tira para allá, anda No, pero no subas, tío Que quiero que cojas mi bici Coge mi bici ¡Me cago en la hostia! ¡Venga! 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 ¡La bici! ¡La bici! ¡Levántala! ¡Levántala! ¡No levanta, tío! ¡Pasa de mí! ¡No hemos quedado sin bici, chicos! ¡No! Pues nada Vamos a cambiar a otro Y hacemos otra locura distinta, ¿no? Vamos a cambiar Vamos a cambiar a la trevor, ¿no? A ver qué le pillamos haciendo Que este siempre está haciendo locuras raras Sale vestido de mujer O yo qué sé, tío Siempre está haciendo cosas mazo raras Así que vamos a ver qué está haciendo Qué está haciendo este, ¿no? A ver qué está haciendo trevor Joder, que de nubes, tío Toda la vida cargando Estaba saliendo normal Tomando unas birras Tirado en... A saber dónde, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Qué está haciendo Estaba durmiendo ahí en el sofá, seguro Y está... No, tirado en la puta calle Bebiendo, sí Pero tirado en la puta calle Madre mía, tío ¡Qué pintas! Y todo va a romper la botella, ¿eh? ¡Oye, tío! Tiene una scooter ¡Oh, moto borracho! ¡Moto borracho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! Salta y se pega el cabezazo ¡Ay! Coge la moto Coge la moto borracho ¡Va, venga! ¡Ay, ay, por favor! Lleva ahí de leopardo, tío El señorcito ¡Oh, chaval! ¡Oh! ¿Ya se va a pasar el efecto? ¡No, no se va a pasar el efecto! ¡Va a pasar a los lados, tío! Os juro que estoy dándole recto, ¿eh? Pero mira para dónde se va a parar a los lados ¡Ja, ja, ja, ja! Puto Trevor, tío Es que es la leche Vale, vamos a buscar alguna locurilla que hacer Alguna mongada por ahí Eh, sé que hay un parque que tiene Tiene, uu, y túneles Y al pipe y toda la mierda Pero no sé dónde No sé dónde está eso, la verdad No tengo ni la menor idea Pero creo que Voy a hacer alguna Monguería rara, tío No sé, me apetece hacer alguna tontada ahí En plan de tirarme desde lo alto Y pegarme un cabezazo Súper bestia Mira, voy a tirarme desde lo más alto que pueda Voy a coger un helicóptero Y me voy a tirar desde lo más alto Sin abrir paracaídas ¿Qué os parece? A ver, helicóptero, helicóptero Es verdad que este helicóptero Lo coge en otro lado, ¿no? Joder, perra que eres, tío Pues mira, me voy a bajar de esto Y ya, vamos al helicóptero Y nos tiramos desde lo más alto Más alto, más alto, más alto A pegarnos en la hostia del silo A ver, si llaman por teléfono Estando borracho se le escucha Como, oye, ¿qué pasa? A ver No, 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 no dice nada Mientras Patas a la moto Así no le pegas patas a una moto, ¿eh? No, y así tampoco Pero una pata leñe Pues nada, practicando A ver, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Ya hasta aquí el taxi Llévame Llévame al helipuerto A ver, ¿esto dónde tiene el helipuerto? Bueno, esto lo tenía ahí en el ese, ¿no? En el hangar ese que tiene por allí Escuela de vuelo, no Quiero que me lleves A The Smoke and Water No A hangar de Sandy Shore O algo así se llama, ¿no? De Gandía Shore A ver, a ver, a ver A ver qué pasa Bueno, la verdad es que tengo un dolor de cabeza Que es la hostia Pero es que Por lo menos ahora me duele de una forma moderada O sea, puedo poner el juego Y jugar o que sea media horita Y bien, ¿no? Pero luego por la noche, chavales De hecho, anoche A eso de las 3, 4 de la mañana Tenía un dolor que era Era demencial, chavales Es que no podía conmigo Lo juro, ¿eh? He dormido Pero no sé Como el culo Ahora he dormido Si he dormido 3 horas Ya será un milagro, vamos Vamos a coger el helicóptero Y nos vamos a tirar Desde lo más alto Más alto Más alto Más alto Va a pegarme un cabezazo Con algo ¿Con algo qué? No sé Oye, intentamos tirarme a una piscina Vamos con la piscina Y me intento tirarme a una piscina Desde lo más alto Venga, 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 venga Venga, venga Bueno, aquí no sé si habrá piscinas, ¿no? Porque estos edificios son como muy mierda, ¿no? No, aquí piscina Aquí piscina Vamos a ir a la casa de Michael Vamos a intentar caer En la piscina de la casa de Michael ¿Qué os parece? Que tampoco está demasiado lejos A ver, la casa de Michael Es La casa de Michael ¿Dónde está la casa de Michael? ¿Dónde está? La casa de Michael No caigo ahora Me cago en la hostia, ¿eh? A ver, sé que está Justo, justo Aquí La casa de Michael está por aquí La casa de Michael está por aquí Para ser exacto Ahí Lo sabemos que está en la misma calle Que el Beirón Hacia arriba Bueno, que el Beirón Que el Beirón Que luego si le pongo acento en la O Me pegáis, ¿eh? Bueno, mientras vamos a tirar No sé, unos cohetitos o algo, ¿no? Ahí para verlos volar Esta cosa, tío Que parece ahí el Pentágono, colega Venga Vamos Rápido La verdad es que el helicóptero Va a tomar metido, ¿eh? A ver, ¿le damos algo? Sí que le hemos dado Pero vamos, vamos a dejar disparar Que al final Llamamos la atención y la liamos ¿A todo esto qué es? Lo alto de esta montaña Ah, vale, lo del teleférico Y eso, ¿no? ¿Esto? No, lo del teleférico es esa de allí ¿Qué hay aquí arriba? Hay una antena ahí De una parabólica rara Pero poco más Y gente bajando en coche Ah, que es el cartel de... Vale, vale, vale El cartel de Weimull Vale, vale Sí, sí, ya me voy Ya me voy Que ya sé que aquí no puedo estar Uy, se los helicópteros han enfadado, ¿eh? Vale, a ver Dónde tenemos la marca Dónde tenemos la marca Por ahí Vamos a subir hasta el infinito Y más allá Porque no quiero venir Dónde caigo Yo quiero tirar mi fin, ¿sabes? Mira, ahí hay otra piscina ¿No parece? Sí, se parece Una piscina Vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Pero es que lo mismo es una lona, tío Y no es una piscina La liamos Todo lo alto que podamos Venga Tira para arriba Tira para arriba Que se vean las nubes Venga, sube, sube Un par de misilitos Venga Tengo también metralladora, ¿no? Qué guapo Mira, se ven las balas cayendo Y todo, tío Qué guapo Venga, sube más Sube más Sube más Sube más Sube más Que es para allá No tan para allá Venga, un poquito más Un poquito más Un poquito Eh 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 Ahí ¿Hay algo ahí volando? No, es mi punto de Jaja Estoy flipando ya Era mi punto de De esto de lo de apuntar Joder No hay ningún alien, ¿no? Ni nada Para mí Vale, esto no parece que suba más, ¿no? Esto parece Que ha llegado al tope o algo Bueno, por si acaso Voy a seguir dando un poquito más A ver, ¿no? No, esto ya no tiene pinta de que suba Parece que ya está quieto Vamos al sitio, va Qué guapo las nubes, ¿eh? No hay ningún bicho alien raro Ni... Vale, vale Pero mira qué guapa Tío, el atardecer ahí con Con el cielo, tío Buah, es una pasada, ¿eh? Vale, pues aquí está nuestro destino, chicos Nos tiramos en... Tres Dos Uno Ahora Madre mía Creo que estoy un poquito más lejos de lo que yo pensaba Vamos, podemos hacer así Caeremos en la piscina No venía piscina ¿Hay piscinas? ¿Dónde hay piscinas? Hay una Hay una Hay una ¿Es una piscina? ¿Es una piscina? No sé si es una piscina ¿Es una piscina? No sé si es una piscina ¿Para qué ibas? Venga, venga, venga Tienes que caer en la piscina Tienes que caer en la piscina No, no te vayas No te vayas Busca otra piscina Corre Otra piscina Corre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Venga, venga, venga No En todo el borde Me llego a tirar un segundito antes Y caigo en la piscina Qué grande, chaval Pero es que estos fails molan Porque es que mola más cagarla Que caer en la piscina, ¿o no? Qué guapo, tío Para mí me he quedado con ganas De tirarme sin nada Sin paracaídas, sin nada De hecho, mira Voy a coger paracaídas Tirarme y soltarlo Y ver el pellejazo A ver, a ver A ver dónde salimos A ver Vale, salimos aquí Un poco como a tomar por saco, ¿no? Da igual Así que para eso están los taxis, chicos Vamos a llamar a tu taxi Esta vez me voy a tirar Pero en avión O algo así Sí, sí, un avión Ahí te loco Y el avión lo vamos a tirar Contra un edificio O algo así raro, ¿vale? A ver, ahí ¿Cómo, cómo, cómo? Que me aleje de ti, dices ¡Hala! ¿Qué? ¿Me tienes miedo o algo o qué? Te persigo, te persigo Aunque esta de aquí Mucho más mona, pero bueno Te persigo, ¿eh? No queda nada conmigo ¿No? La cara que tienes, macho Es más fea que... Madre mía Que pegarle a un padre, tía ¡Eh, mi taxi! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué soy yo, tú? ¿El de las barbas? ¿El de las barbas? ¿Dónde ibas? Llévame a mi hangar Ah, venga Carga rapidito Que quiero hacer más Hellbonger ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Cago en la hostia! Para que luego, luego Me digáis, ¿eh? Que os grabo vídeos Hasta con dolor de cabeza Del copón Que tengo un... ¡Buah! Una migraña de la hostia, chaval Bueno, el suelo ahí Que se ha puesto por las nubes Vale, el hangar está... Vale, me ha dejado un poco Como para atrás, ¿no? ¿Dónde ibas? Que te parto con el pan... Con el tanque A ver Avioncicos ¡Oh! Solo tengo el tanquerrino, tú Pues vamos a ver Si puedo comprar Lo que pasa es que Cuando compras Normalmente tarda un rato largo En poder dejarte usarlo Pero bueno Voy a comprar el que más me gusta Que es... Los que más me gustan Son la verdad que este Porque es mucho De hacer malabarismos y eso Y el cuban La verdad Voy a comprar el cuban Y así cambiamos un poquito Porque el otro ya lo usamos En el anterior vídeo Si no recuerdo mal Pero es que no sé Si tienen que matarme o algo Para poder usarlo Porque normalmente No me llegan al momento Siempre tardan un montón O sea, de hecho Normalmente me llegan Cuando me han matado Me han matado Y entonces aparece ahí de repente Lo cual me parece Súper surrealista Pero... Pero lo que pasa A ver ¿Va a salir? No va a salir No tiene pinta Que me haya llegado el mensaje Pues igual lo hacemos Con helicópteros, chicos A ver Vamos con el Frogger ¿Cómo es? Vale, me tengo que apartar ¿No? Para que se vea A ver Me pongo por aquí ¿Vale? ¿Ahora me dejas? ¿Tampoco? Vale, aquí Descargo Bob Y el Frogger A ver cómo es el Frogger Me tengo que quitar de en medio Tío, qué rabia que me da Oh, el Frogger Está guapo, tío De hecho, creo que esto Lo usamos en una misión ¿No? A ver, me ha llegado Un mensajito o algo No Pues, pues, pues El Cargo Bob Es que es muy tocho, tío Vamos a coger el Cargo Bob Vamos a coger el Cargo Bob Voy a sacar el tanque Un poquito para adelante Y nos lo vamos a llevar A algún lado Y lo vamos a dejar caer Y se va a tomar por saco A ver, a ver, a ver Uy, se lo vamos a dejar caer Al del taxi encima A un coche Dejárselo caer Un coche encima A ver qué pasa, ¿no? A ver, vamos a poner esto aquí Salimos Cogemos el Cargo Bob Yuhu Uuuh Como mola esto de tirarse de cabeza, tío Ja, ja, ja Sube, anda Y deja de hacer el mongolo Jiji Sube Venga, venga Que los he visto más rápido arrancando Igual tendría que haberlo sacado más para adelante Pero bueno A ver, el gancho se sacaba No Creo que era con abajo, ¿no? O algo así Nunca veo bien como se saca el gancho Con el lado Ahí, vale Dejándolo pulsado, ¿no? Qué manía que tiene esto de Rostar Con dejar pulsar las cosas, tío Me voy a darle un botón y ya está Vale, ¿ya está enganchado o no? No tiene mucha pinta, ¿no? A ver Vamos a puernos así Tira para adelante Engánchalo Engánchalo Bien enganchado Ahí Vamos para arriba Uy Vamos a buscar algún sitio donde dejarlo caer, ¿no? A ver, a ver ¿Dónde hay un coche aparcado o algo así? Sí, el tanque, mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué feo, chaval! ¡La hostia, tú! Que ahora se hay un tanque para arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué locura! Bueno, pues mira Así por lo menos me sale el avión Volvemos aquí en un momentito Y hacemos lo que queríamos hacer ¡Hostia, qué locura, tío! Bueno, ha sido una buena forma de matarse Seguro que no lo habéis visto en ningún otro vídeo ¡Ja, ja, ja! Madre mía, estoy desquiciado Esto de lo que a veces no me hace bien, ¿eh? Dios mío, chaval ¡Qué ida de olla! A ver, ya hemos tenido un minutito Vale, vamos a hacerlo del avión Y lo dejamos, ¿vale? Tiradme ahí desde bien alto Y lo dejamos por ahí Vamos a ver El hangar lo tengo cerca, creo, ¿no? Sí, pues creo que aquí salimos casi al lado Sí, 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 estamos al lado, vamos Pues ponemos la marca para no perderme por si acaso Un coche Un coche Ah, venga, tío Que no quería ir andando a todos lados Que está un poquito lejos para ir andando, ¿eh? Bueno, pues nada Vamos a ir así, venga Hombre, realmente no está tan lejos Lo estoy viendo de aquí al fondo Pero bueno, que... Que va más rápido un coche, tío Cago en la hostia Este, tú, para Pi, 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 pi ¿Qué? Pi, 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 pi ¿Qué paleto? Quita aquí ¿Qué vas a ir sin camiseta? Tirillas, que eres un tirilla Si no tienes ni brazo Mira, si parece que estás muerto, tío Vamos por aquí Vamos por aquí Oye, y si metemos el avión contra un... Contra un tren, tío Eso sí, un puntazo, ¿eh? Meter el avión contra el tren, tío Joder, el coche No puede ni con las vallas de seguridad Vamos por aquí Tú, 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 tú Tú, tú, tú Vamos Venga Joder, trevo Estás gordo, tío No, no corres, ¿eh? No puedes ni con tu alma, macho A ver Quiero mi cupang Ahí estamos Venga Ahí Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Súbete, que aquí te subes por el ala, ¿no? Sí, sí Vale, vamos a intentar meterlo contra el tren Pero es que contra el tren Va a ser imposible que salte yo a tiempo, ¿eh? Va a estar bastante jodido Pero es que contra el tren va a ser tontería Es que luego al tren no le pasa nada Me da mazo rabia eso El tren ha pasado por aquí Que lo he escuchado yo El tren ha pasado por aquí Lo he escuchado yo ¿Dónde está el tren? Vamos a seguir la vía, ¿no? Trevor, para tener tanto de pilotaje Se te va el avión Pero vamos Cosa fina, ¿eh? A ver, a ver Por ahí no puedo seguir Que hay un túnel El avión en el túnel Va a ser que no Pues, tío, eso que hay en un mundo Y pintar en el suelo ¿Qué maricona? ¿Eso es el parque aquel que yo decía? ¿Puede ser? Ese con las ujitas y toda la mierda No creo, ¿no? No, eso es una mariconada súper grande, tío No sé qué coño es Pero es mazo gay Vamos por aquí mismo, ¿no? Vamos a hacer un poco el monger Nos tiramos bien alto Mira, de hecho, ahora que es de noche Igual no sale algún alien, tío No está lloviendo, pero... Por probar Está luna llena Igual nos encontramos, no sé Un hombre lobo raro o algo A ver, por aquí no sé A dónde estamos yendo Pero bueno Vamos a ir para allá igualmente Tira para arriba, venga Tira para arriba, tira para arriba Venga, a ver si voy a llegar más rápido Con el helicóptero al cielo, tío Vete vidilla Ahí estábamos Ahí estamos Ahí creo que subir más ¿Cómo que no subes más? Venga, va Creo que ya sé que estos aviones son para vuelos rasos Pero poder subir puedes, ¿eh? Chico oscuro se ve todo Me cago en la hostia Se ve todo oscurísimo, chaval ¿Qué es eso blanco, tío? Que hay en el cielo ¿Qué superes son? Estrellas, nubes... ¿Qué coño es eso? Vale, parece que ya estamos lo suficientemente altos, ¿no? Parece Yo voy a seguir subiendo mientras me deje Eh, cuidado Que tan para arriba no se puede poner el avión Que se cae A ver ¿Algún alien? ¿Algún orni? No Es que yo creo que tiene que estar lloviendo por narices para que salgan, ¿eh? Vale, pero esto es el límite, ¿no? Que puedo subir Sí, pues aquí empieza ya a vibrar el... El este del avión Como si no pudiera No parece que haya ningún... No Ningún orni Nunca veremos ornis, tío Es que nunca... Es super difícil que llueva en el juego, ¿eh? O sea, yo pocas, pocas, pocas veces he visto que llueva realmente Vale, pues vamos a tirarnos desde... No sé Por aquí mismo, ¿no? A por el avión así Ahí estamos Y ahí nos tiramos Vale, al mismo el paracaídas Y lo cerramos ¡Venga! Así, así, que se ve la caída Y al trébol ahí ¡Moviendo la cabeza como un loco! Dios, ¿dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Os imagináis que caigo ahora en una piscina? Salía la leche, ¿eh? Sin intentarlo ni nada Vamos a caer en a saber dónde Pero va a doler, ¿eh? Va a doler, ¿eh? Va a doler, ¿eh? Va a doler, ¿eh? ¡Oh! ¡Que caiga de cabeza! ¡Chaval! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué bestia! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo tan raro Haciendo el monger de formas muy extrañas Pero bueno Yo os quería traer por lo menos un vídeo Que tuviera el dolor de cabeza que llevo Pero por lo menos Si lo hago así tenéis vídeo Y si lo hubiera esperado la tarde para hacer streaming Seguramente no hubiera podido Porque me hubiera dado la cabeza De una forma muy, muy loca Y no hubiera podido traerlo Así que bueno Espero que... Que... Bueno, que tengáis eso en cuenta Que estoy grabando un vídeo estando muy malo Pero bueno Ya nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado ya sabéis Dadle al me gusta y favorito como siempre Compartidlo por ahí Para que más gente vea estas locuras Y ya nos veremos en el próximo vídeo Dejadme vuestra opinión en los comentarios Que lo leeré En cuanto me cuente mejor de la cabeza Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.